Aún puedo ver el tren Y tu triste mirar Que esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor A ver, todos con las manos Esta es una canción Que lleva paz a los corazones La música es para la paz No para la guerra ¡Vamos todos! Volverá Volverá Desde que tú has perdido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Volveré Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Volverá Vuelve vida mía Amor, amor, amor Yo volveré Qué extraña sensación Yo volveré Verás que sí Vuelveme de mí Amor, amor, amor Piensa en mí siempre así Volveré Qué extraña sensación Yo volveré Yo volveré Yo volveré Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! Gracias ¡Gracias!